Battlefield 1 No sabíamos lo que teníamos Y seguimos sin saberlo Y seguimos sin saberlo Que tiempos aquellos Bienvenidos a Caporetto Que rima con Si tu te agachas Te la meto, men Eh, eh, señor No se pasa usted de la raya Caseta médica Que juega fuera esto, tío Caseta médica Que bonito, tío Caseta médica Apenas que no tengo munición Cuidado, eh Caseta médica Caseta médica Caseta médica Caseta médica Lancio una granata, occhio Caseta médica, eccola Occhio, tío, tío, tío Forza con la casseta médica Lancio una bomba a mano Lancio una bomba a mano Se está caseando ¿Qué juegazo era esto, tío? Le sigue dando esto mil vueltas A Battlefield 5 A Battlefield 2042 2042 Grachis de nada Que bonito, tío No, me ha dado alguien por detrás Eco la caseta médica Qué jugador, eh Madre mía Qué tiempo Hostia Que me he ido de Charlie La han costurado Vale, alguien se ha muerto Con mi peito Otro por allá Otro por acá Hostia Yo le dan la cabeza Pero él a mí también Lleva un rifle de francotirador Bien hecho, chaval Bien hecho, chaval Hostia, nos están Están esos para atrás, eh Ya, tío Nos están reventando Pues nos han echado, eh Nos revientan, eh Nos queda un objetivo Nos aniquilan Madre chaval Una ametralladora fija Madre mía Madre mía Bueno, no Un tío tumbado En la ligera No, no teletean ¿Se puede saltar aquí? No No mames Si llega a poder saltar ahí No, bueno Me hubiera matado Porque no me acuerdo Con qué botón se abría Para caídas Creo que no el espacio No estoy socorro ¿Se da a alguien ahí? Joder Pinche mala suerte Si este se bajara del caballo Podríamos salir en él, tío Joder Con una pistola Madre A ver si este pasa largo No, saquen a enganchar el puente Le van a volar No me jodas, tío Pero no te pares ahí Con un carro Se habrá chocado Se habrá chocado, tío Esa era nuestra salida Venga, te ha salido Yo con el caballo No, espérate Bombardero Madre mía Andiamo tú Que nos revientan Ya nos están fundando Aquí en la base Espérate Si se podían poner Hasta los escudos Estos de la patrulla Aquí en el coche, tío Este coche Lo conduce Tyson TV No Un cañonazo Cuando nos estamos colando Ya, tío Ya habíamos llegado Prácticamente a Delta Y este nos coge un bombardero Para que poder saltar de ahí Y salir en él Pues estamos arrinconados Y muertos, gente El equipo está arrinconado Y muerto ya Están ya llegando a Echo No sé en qué momento Voy a poder acercarme Y menos en humor La del pulpo Pero, tío Vaya Pero, tío Vaya deleteada Hemos perdido la partida Pero, tío Aquí la peña Joder Es que hay 20 apuntando Tío Con snipers Ese otro En el búnker Del fondo Bueno Esto era aniquilación De conquista Y pues nos han aniquilado Y el tío del bombardero Encima lo derriban Y tampoco llega lejos Un caza Lo pilla Si lo llego a pillar yo Eso es Ya era que salgan en mí Vamos a salir en mí Y no salen en mí, tío No spawnean en mí, tío No salen en mí Ojo No salen en mí Ahí no salen No salen El objetivo Me gusta ¿No salen en mí? No salen en mí Maybe not prohibición Pero por qué no spawnean en mí Que me he colado y no spawnean en mí Los de mi patrulla Inútiles ¿Por qué no han spawneado en mí? ¿Por qué no han spawneado en mí? Ya me acuerdo Aquí no había chat ni nada No me acuerdo Manda huevos, tío Manda huevos Bueno, un equipo de novatos en Battlefield 1 en 2023 Nada me sorprende, se acabó la partida Habríamos sobrevivido si hubieran spawneado en mí No lo han hecho y partida fracasada Battlefield 1 en 2023 ¿Queréis ver más? Os invito a verlo en el canal secundario Ahí seguiré subiendo vídeos de Battlefield Ya no subiré Battlefield 2042 Subiré Battlefield 1, señal de protesta Por todas las últimas decisiones de la compañía Y tal y cual Besotes, hasta la próxima